Yo estaré al pendiente primero de que se agote este proceso, mecanismo de elección del proceso presidencial y a mí que de alguna manera me encantaría participar en algo del proceso electoral de 2024 pues estaré al pendiente de las reglas, de los tiempos y en función de las reglas y los tiempos pues también yo tomaré mi decisión política al respecto también para pedir licencia o no. Por lo pronto ahorita Eduardo Rivera concentrado en el tema de la elección.